Bueno, estuvimos con Ignacio Maestegui y con Javier Martínez, precandidato a concejal el primero, intendente de Pergamino el segundo, el equipo de Javier acá, encabezado por Ignacio, visitando estas obras espectaculares del Museo Municipal de Bellas Artes. La verdad que una envidia recuperar estos íconos que dan para la historia. Estuvimos también a la mañana visitando una textil de Green, que hacen unos productos espectaculares, ya con marca propia, además de trabajar para otros, así que es bueno saber que hay argentinos que la siguen peleando y todos los días generan trabajo. ¡Gracias!